Hola, María Antonio Martí nos va a hablar de semántica y pragmática como niveles de análisis del lenguaje. Esta lección la ha realizado conjuntamente con Mariona Taulé y ambas son doctoras de la Universitat de Barcelona. Son muchos los sistemas de procesamiento del lenguaje natural que requieren tratar el significado léxico y por lo tanto deben resolver la ambigüedad a que da lugar la polisemia y la homonimia. Es el caso de los sistemas de traducción automática o los sistemas de pregunta-respuesta. A la tarea de resolución de la polisemia se la denomina desambiguación semántica automática, Word Sense Disambiguation. Como podemos ver en el ejemplo, una misma forma en español debe recibir diferentes traducciones al inglés, puesto que el significado es distinto. Continuamos desarrollando el análisis semántico hablando de la desambiguación semántica automática. La polisemia es un fenómeno muy habitual en las lenguas. Si observamos las entradas de un diccionario, comprobaremos que muchas de ellas, alrededor del 50%, tienen más de una definición o sentido. Esta pluralidad de sentidos no interfiere en la práctica en la comunicación humana, ya que el contexto, tanto lingüístico como extralingüístico, desambigúa su significado, como se puede ver en los ejemplos siguientes. El programa se emite en banda ancha. La banda tocó durante toda la velada. Le atracó una banda de malhechores. El barco atracó en el puerto. Se atracó de comer. El problema fundamental de los sistemas de desambiguación semántica automática es cómo proporcionar al sistema el conocimiento necesario para conseguir un resultado correcto. Existen dos aproximaciones fundamentales. La desambiguación semántica basada en corpus anotados y la desambiguación semántica basada en fuentes de conocimiento léxico. Veremos en primer lugar la desambiguación semántica basada en corpus anotados. Un corpus anotado semánticamente a nivel de palabra se caracteriza por tener asociado a cada palabra su sentido o significado según una determinada fuente léxica, un diccionario, Wordnet, etc. A partir de un corpus de estas características, los sistemas de desambiguación semántica basados en un aprendizaje automático aprenden los contextos más habituales de los sentidos de cada palabra y utilizan posteriormente este conocimiento para etiquetar nuevos corpus. El conocimiento que adquieren estos sistemas consiste en las palabras que en el texto rodean la palabra que se quiere desambiguar. Estas palabras del contexto son los rasgos que utiliza el clasificador para predecir el significado de nuevas ocurrencias. Los sistemas de desambiguación automática basados en fuentes de conocimiento asignan los sentidos a las palabras a partir de reglas heurísticas que relacionan la palabra que se quiere desambiguar con sus descripciones, definiciones o ejemplos en la fuente de conocimiento. Si la fuente de conocimiento es un diccionario, las reglas utilizarán las definiciones. Si es una red semántica, utilizará las relaciones semánticas o los ejemplos según el material que esté disponible. Gracias por ver el video.